Este capítulo lo estoy escribiendo yo, el resto lo escribirás tú. No sé si voy a poder. No sé si seré capaz. Apuntes para la historia del duende. No tengan miedo, no soy de verdad. Soy como un duende. Del árbol. También me gusta mucho. ¡Hola! Fíjate, nos dejamos a todos encerrados ahí afuera. Nosotros no estamos libres. Ay, ¿qué pasa? Pero paren, paren. A esa pared. Yo también, a la pared. ¿Quién crees que sabe dónde está el Rafa? ¡Putas de mierda! ¡Basta, mayor! ¿Qué le pasa? La única que está enterada de todo aquí soy yo. ¿Dónde está el Rafa? ¿Qué ganas de que fuese verdad lo que decía el duende para poder volar por encima del horror? Tengo que darte las gracias por brindar conmigo. Bájate de tu pedestal y ponte en mi lugar. Si vayas a escribir, tenés que escribir la verdad entera, vos. Las balas no alcanzaron mi cuerpo. Pero sí dieron en el blanco. Y los suelos del joven escritor quedaron en la casa. Agonizando. Acresta, mira lo que está haciendo tu viejo. Está tratando de agarrar al sol con la mano. Otra viejo pa' lindo, Pancho. Nunca había visto a mi papá así. ¡Gracias! ¡Gracias!